Tu sentimiento Devuérdeme los besos que te daban Las noches tan hermosas de la gente No le debes Ok, ahora les voy a hacer feliz a mis maridos Mis amigos de Rebelión Sierraña ¡Rebelión Sierraña! Si en mi vida serás la primera Fuerás siempre en la infinidad Quieres de amor, temor y cariño No me pidas en mi lugar Ahora mi gente bonita y bienvenidos Buenas noches a sus amigos En la Rebelión Sierraña Me viste a los árboles de su pelo, me abandone el viento. De pronto el sentimiento se apodera de mi mente. Y el sol, el sol te está mirando por delante y el mar te está mirando desde el sol. De mi hoy, de repente, el horizonte, como tú. Corazón, tienes hecho a mi corazón. Corazón, luna llena, yo he sido mi amor. 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 Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna mía, canción de amor La vida siempre ha sido así Tu corazón, luna mía, canción de amor Corazón, ¿cómo es? Uno, seis, seis, seis Y apriétala, apriétala, Rigo Y llamo, regresa Y orale, ahí quedó Corazón Mágico, para todas las damitas los caballeros, señores. Y orale, ahí quedó Corazón Mágico, para todas las damas, Y orale, ahí quedó Corazón Mágico, para todas las damas, Y orale, ahí quedó Corazón Mágico, para todas las damas, Y para irse, nos vamos hasta el local del estado, ¡Tú chimpancico! ¡Sí señor! Entre los dos, por siempre fue nuestra bandera, que nos diríamos la verdad que doliera, algo tan mal entre los dos es evidente, si hay alguien más, no seas cobarde una de frente, Quisiera hoy, esas figuraciones mías, y despertarme de esta horrible pesadilla, la realidad es toda igual a despedida, aunque me duela, quiero toda la verdad. Ayúdame a creer, que no me mientas, que son solo amores de la gente, que me llamas como siempre o más que antes, que no hay necesidad de algún amante. Ayúdame a creer, que no se lo sé, me llenan de dolor y descanselo, y aunque estoy recibido, te confieso, que si te vas, me vas a hacer llorar, que si te vas, me vas a hacer llorar. Ayúdame a creer, que no se lo sé, me vas a hacer llorar, que no se lo sé, me vas a hacer llorar. Ayúdame a creer, que no se lo sé, me vas a hacer llorar, que no se lo sé, me vas a hacer llorar, que no se lo sé, me vas a hacer llorar. Piensa que te perdone, vienes con dos imprudencias No se me ha olvidado tu nombre, no se me ha olvidado tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero sí soy de vergüenza ¿Cómo se oye? ¿Quién me estás escuchando? Sucia Ajay Cuando la feña puso en la peste, ella mandaba un poquito Y haces algo, no me ha olvidado, no me ha olvidado Si, el rey de mi compa, ¿Quién era azul? ¿Quién era su pie? 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 Y si, 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 si. ¿Quién era su pie? 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 Qué felices la cosa hacer, como un nuevo cariño Pero no vemos los detrás, porque no era de tu tipo ¿A qué te pareciste? Si es inútil ya que llores Porque desde que te fuiste Me dejaste entre las flores Ahora te encontramos Que te fuma mis amores Te calibré mi camino Por seguir tú para tu sendero Mi destino es la pobreza Toda mi ciudad es el dinero Buscaría tu cariño Porque yo ya no te quiero Ya suelta la parita Ya suelta la que ya sabe caminar Es el momento que mis ojos he mirado Detrás de mí me echó una espina Que me dejaste a mis ojos Por ti a mi olor Por ser hermosa y por ser la mujer más linda Que tú lo tengo De quererte sin herida Si noche y día Si noche y día Mierda esta presente Si me quisieras hasta la imposibilidad Mierda esta presente ¿Quieres que te quiero? ¿Quieres que te quiero? ¿Quieres que te quiero? ¿Quieres que te quiero? También te digo que en el mundo va a ir perfectos Tengo esperanzas de que un día llegues a amarme Y con eso nos vamos Hasta los bubles guerrero pariente Y ya despegue ese gatito Y nos vamos hasta Petatla Yendo para Chico Si tu pensaras en todo que te digo Comprenderías hoy todo lo que siento Si me quisieras no estaré sin este amigo Porque olvidarte solamente que soy muerto Y en la venita yo te canto apasionado Para que sepas lo que mi pobre alma siente De tu belleza yo me siento enamorado Y soy esclavo de tu imágenes solamente Ya me despido de la flor de mil colores Si te digo porque eres la más bonita También se te dice que encuentro mis amores Y nos veremos otro día mierdita Desde el sur de nuestra República Mexicana Y del hermoso Valle de Tistla Guerrero Cuna del General Vicente Guerrero Y del Maestro Ignacio Manuel Altavirano Llegan para ustedes los hombres de la pantalla La Superfórmula Musical Donde se respira el perfume de las flores Cultivadas por sus moradores Donde se baila el compás de los soles de tarima Desde la noche hasta el amanecer Y se disfruta del buen mezcal de punta Si señoras, si señores Mi juventud aquí presente Es el grupo que se ilumina chorro Artistas de radio y televisión Orgullosamente guerrerenses Y hoy ustedes disfrutarán De un cóctel musical De estos grandes exponentes De la música sabrosa Papachosa Y jacarandosa La Superfórmula Musical Los titanes de la música tropical Los conquistadores de corazones alegres Es el grupo viajero directamente Donde su gente se encuentra de fiesta Todo el año Es el grupo de la música cultural Al es el grupo del ángel La música musical La música municipal Los chicas La música municipal El grupo de la música Subtitulado La música municipal Mis estimadas, mis estimados, los invito a bailar y a disfrutar de este momento que será inolvidable. Queda con ustedes la super fórmula musical. Y en la pantalla, la música, la música, la música. Esa negra se ama, y al sonore de la cara, va brindando sus amores. Esa negra se le da, la que goza mi cumplea. Esa negra se la voy a dejar a mirar, a su mollera colorada. Por eso le digo, que te voy a dejar. A su mollera colorada, como su mollera es un sal. Por eso le digo, que te voy a dejar. ¡Suscríbete! 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 en vivo a todo color y saludamos a toda la gente que se encuentra que viene de Estados Unidos directamente por ver la Fórmula Musical para amigos Diego que se encuentra por allá al norte de Carolina y que viene la gente también de Tamaulipas ¿verdad? de Tamaulipas ok, para ellos de Tamaulipas 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 ¡Gracias! 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 El niño se fue para casa y se llevó su medallita. El niño contento regresa a su casa alegre y sorriente, le dice a su mamita, mami, mira lo que me encontré, 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 mira lo que me encontré. Y de nuevo, la superrúmula musical en la pantalla. Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré. Carola 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 Porque en la vida descubrí, porque en la vida descubrí que se bañaba en la quebrada, no tiene pena Carola, porque en el paraíso Carola no sabe nada, no sabe nada. La mujer que anda bonita, la mujer que anda bonita, debe dejarse mirar, debe dejarse mirar, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. Su belleza natural, su belleza natural, Carola, pero tiene pena Carola, pero tiene pena Carola. Carola 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 Buen día hasta las seis de la mañana Parola, me tiene pena, Parola, me tiene pena, Carola Porque la vida descubrí, porque la vida descubrí Que se bañaba en la quebrada, no tiene pena, Carola Porque ven en el paraíso, Carola, no se abandona, no se abandona La mujer que no es bonita y él, la mujer que no es bonita y él Debe dejarse mirar, ¿dónde? Debe dejarse mirar, ¿dónde? De la cabeza a los pies, ¿dónde? De la cabeza a los pies Su rechaza natural, su rechaza natural Carola, me tiene pena, Carola, me tiene pena, Carola Y de carnaval barranquillero Armando paredes y su timbal de plata Como suena, como suena Vamos a la mano Trapa en el piso, trapa en el piso, trapa en el piso Trapa en el piso, trapa en el piso Y te vamos con la playa Yo le pongo a Mariela, esa negra chica buena, va a jugar con la carrera Eso solo digo a Julia, o le digo a Catalina, eso suyo a Bumaruca, o la suyo a Bucicina Eso solo digo a Carmen, que le canta a Tostillera, si no quito que la pague, se prenda la barranquera Eso solo digo a María, que entonces no quito que la pague, se prenda la barranquera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Váilala! 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 Y a ver todos con las manos arriba y aplaudiendo a nuestro patrón, los reyes. ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba estamos al cinco del río! ¡Eso! ¡Vamos a ver qué pareja baila mejor! ¡Arriba las mujeres! ¡Eso! ¡Las manos arriba las mujeres! ¡La mujer que no levante la mano es porque está embarazada! ¡Arriba las mujeres! Y ahora un poquito, un poquito de percusiones. Les presento a Panchito y su conga que dice así, que la desfioja el ritmo amazónico de Panchito. ¡Eso! ¡Eso! Y ahora les presento el ritmo caníbal de Armando Paredes, el último corralermo. ¡Eso! ¡Que dice así! ¡Hola! ¡Eso es el piano! ¡Eso es el puro piano de Miguel! ¡Entre monjas anda el diablo! ¡Miguel! ¡Entre monjas anda el diablo! ¡El primo del padre Amaro! ¡Miguel! ¡Vamos! 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 Un CRQénero de Enteco esta grababa desesperada afortar con una, desesperada. ¡ un CRQ Schülera en DANetero! ¡Vamos! ¡U individuals encarguicio! Step progressive! ¡Comprendemos! ¡Vamos! CRQaa! ¡Garrie Un corral con la terri fourteen En el juez sí le aguarde셨 Motín ¿Cuál es el mejor licor? ¿Cuál es el mejor licor? ¿El juez que ya el aguardiente? Yo digo que el aguardiente Porque se emborrachador, se emborracha al presidente Y también al gobernador Quereque, 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 quereque Que buena la cervecita, para el canto de melado Que buena la cervecita, que buena la cervecita Que lo mejor palichado, que lo mejor palichado Y hasta lo mejor te quita, quereque, 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 quereque Cuando la muerte es linda, hay que bajar los mortales A llevarse a los mortales, cuando la muerte es linda No vale la medicina, ni vidas artificiales Con azúcar, lo de gallina, con todos sus materiales Quereque, 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 quereque ¡Anda! ¡Ca, cha, 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 cha! ¡Ay, comadrita! ¡No de pique, no de pique! ¡Saldamos a los amigos de Tierra Caliente! ¡Saldamos a los amigos de Tierra Caliente! ¡Suscríbete al canal! 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 Ese bajo de la bandera 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 Mi castigo fue tu amor que me fingiste. 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 Mi castigo fue tu amor. Mi castigo fue tu amor que me fingiste. 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 Mi carrera de Yoló Y como suena ese recinto El cubo de la vacina De linda su apoyo También es un amigo Albañito con él No quiero saltar Por darme confianza También su amistad Con el chavo Félix Soy el abuelo De mi hijo no salgo Así con el mucho más Yo no soy violento Ni busco problemas Pero me respetan Y se remontan Vecino de moda Y muy elegante Siempre hay un muchacho Con ropa de mánica Le gusta vestir Tiene muy buen porte Se hace distinguir Será americano A veces mexicano Pero tiene pinta De estilo italiano Lo mira tranquilo También preocupado A veces sonriente Así es al lado Vámonos a la pista Pariente Súperé Súperé Tiene un salón Para hoy Sin salida Estoy amando Simplemente Como jamás Cómo jamás sin amar, cómo jamás sin amar en la vida Ya tienes tu mirada, tu forma de besar, que me he dejado ¿Por qué en ningún lugar no he sido tan feliz como a tu lado? Sin conocerte muy yo, todo el día De convertirse en tren, de convertirse en tren, de mi vida Y de convertirse en tren, de mi vida ¡Cóntala tú, compadre! A mí ya no me importan tus honores Tampoco si me quieres o me engañas Y que te llevo, amor Y que te llevo, amor Como un puñado grabado, como un puñado clavado en mi sectar Que tiene tu mirada, tu volvo a besar en mi sectar Que tiene tu mirada, tu destino cada vez, como un puñado Si como ser el demonio, todo el día Y ahí nomás, ahí nomás, ahí quedó de mitad atrapado Para todos los amigos que nos solicitaron el tema Esa de parada que no tenemos que cuidar Recuerdo la vez pasar, cuando se se puso a tomar Se llevó a una pobrecidad, al salir y a que lugar Las bonitas ya se encerraron, pampalagó el reventor Conozco muy bien su mar, esta vez fría se picó Y a que dice esa noción, es señal que apreció Pa' bañar y le visita, es su amigo el coronel Y es también acompañado, por la ley la que usa él Pa' le vas a dar la vuelta, porque no se va a amanecer Que le traigan a las muchachas, más bonitas y más hermanas Pero ya la mejor es pa' mi amiga que me vino a visitar Y si acaso no le gusta, traigaré una sinusal No hablaremos de la emoción porque todo parece bien Que le traigan a ti, a mi amigo y le dolaré Cuanto el pente está después, no se mide con placer Se emociona con corridos y con este mucho más Cada vez que se termina, no se cansa, ves que ya Lo repite y lo repite, no se por qué será Y vámonos, pariente Y nos vamos hasta Chilomba de Álvarez Y de ahí, cerita, chingón, chingón Y ahora vamos, pariente Órale, pues se quedó El temita está disparando el jefe Y pa' toda la racilla bonita, pa' todas las muchachas Vámonos, pariente Suéltala ¡Gracias! 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 Vives, acercando al día a día mis bebés Recordándome todo el ámbito Comparándome con todo Que debía ser como este o como qué Vives, remediándose con todo el ámbito Recordándome todo el ámbito Que falta de más se me hace Va a tener a mi lado una mujer Y luego, me pese a mi espalda toda silenciada Y luego, me vengo por lo bueno a ser mi alma Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo A veces es lo peligro que quedó Sosteniendo lo poco que es un salvo de nuestro amor Si te hago tanto mal Porque te le das tanto mal Y de vida te digo Y sale de más Para que salga de la vida más O me voy yo de paz Te llevo No te hago tanto mal No te digo No te hago tanto mal Si te hago tanto mal Si te hago tanto más Por regaleros tanto malos Y te evitas ridicoles a mí me vas Para que no te olvides de mi papás Un nebollón de paz Y el López Pariente, ahí quedó O me voy o te vas Un viejo en rumbo a Sinaloa A ti las lunes gritan Para yo soy el que va Si quieres no ser su sano Quiero ver ese valor Que en el suelo hemos grabado En las torres de Córdoba Con aquellos se grababan Y en gritos de terror Y tres vueltas que lloran Y la luz se rey Y pasos amenazan Y eso es todo La gente de Caguatache Con joc orejo Y la luz se rey Por la luz se recordó Y que la luz se encontrá De la luz sezte a la luz Y que na bip agencia Y que la luz se ubica Parles pobres de su luz Me guiaría el avión Aunque muriera por eso El penita y los soldados Se acción se arrepentó Un jurado a un gran Pienso que no lo sabía En el latín de la puerta Se subieron aquí arriba El penita y los soldados El penita y los soldados Mi mujer me está esperando A ti la maleta Ahora vamos a estrellar También tengo mujer Y se quedará ya Música 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 Y un adiós a su fan Camaradas ni a mi asistencia Después salía en el centro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa Tus grandes recuerdos Les dejó Música 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 ¡Suscríbete! 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 Y como dice el jefe ¡Lo que quisiera es dejar de ser tu amigo ¡Por qué te adoraba tu amor el corazón! Esa víctima en mi copa y yo en la victoria Ahora se enfriaremos con el mío y mi intención Fiesta se va hasta el perejito de Rápade como cor Para mi copa también La Intrapable Los 100% salvaje de tu peda Corazos, Pagarito Sube, Pagarito Y yo sé que tú no podrás ni darme un beso ¿Qué te molesta cuando tiemblo de mi amor? Por eso quiero separarme de tu lado Aunque si me alegre, para mí será lo peor Y yo quisiera descargarles en lo mío Porque me adoran con locura al corazón Esa rica va, duele, 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 duele Ay, aleluya Hazte frío, vámonos con el ruido de emoción Y yo sé que tú no podrás ni darme un beso Leonardo tenía treinta años, ¿cómo se fue de este amor? Estando lleno de vida, el día está bueno seguro, sus manos no se consola, este mensaje la propuso Era único en su familia, no le gustó la paraza Sus padres le apagaron, pasados y le van a la cabeza, y a la mal palacán, puedes tenerlos en él Estando recién casados, la entrega de su esposa Tenía una novia muy linda, en una ciudad de reinos, para tener tres queridos, por eso esperamos con nosotros Y arriba en las filas, amigo Bueno, gente, por favor, Nacho El turnero nos vamos Hasta el Meritito Chil Chilpancito, pariente Sí, aplausos Así son Un mundo Donde se trata Un mundo Por favor Ficamos Me disparo sin ti Palomas que van al norte Si cruzan el río Bravo Díganle a toda la gente En la ciudad de Chicago A Puerto Leonardo Rey Por ser van enamorados Bueno pues poniente Saludos para Tahuacache Guerrero Y nosotros hacemos una brevísima pausa Y regresamos Recuerden que tenemos los discos de este lado A la gente bonita Que gusta adquirir el disco Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos abajito Vénganse para acá a este lado Traemos discos originales Sus amigos Reverio Sirreña Ábrale pariente Los dejamos en buenas manos De la Super Fórmula Musical Continuamos En un ratito Vamos Polité Pero también no nos vemos No vale No, no te voy a acotá En un ratito Martito In un ratito Vamos Polité No te voy a acotá En un ratito con su esposa dos potitos, su espérico tropical a la orilla de un laguito yo me estoy acostumbrar a una orilla de un laguito yo me estoy acostumbrar a una orilla de un laguito yo me estoy acostumbrar a una ola de desesperada como quieres no llorar ¡Vamos a la costa! ¡Vamos a la costa! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a la costa! 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 A los amigos de Carolina, ¡anda! A los amigos de Carolina, ¡anda! A la partida, ¡que Dios lo tenga en el cielo! Marcos Real se llamaba, pues es su nombre completo. Aquí termina la historia, de un muchacho muy valiente, que nadie quedó conforme, como le dieron la muerte. A los amigos y parientes, siempre lo tendrán presente, por el que se vio conmigo, por el que se vio conmigo, por el que se vio conmigo, por el que se vio conmigo. ¡Qué gente! ¡Qué gente! ¡Qué gente! ¡Qué gente! Te voy a pasar con mi vida, no te preocupes por mi lado Si me de morir, chiquita, era por quererte a ti Pero por si algo me pasa, no será en el que quedaba Quiero morir en mi casa, y acostar y poner en cama El que me da, el que se suicida Dejando lo bello, que tiene la vida Con seguridad, de que quien termina De gallo no está, en vuestra gallina Debo pasar con mi vida, pero no es para visitarme Ya que me conviene tanto, necesito de montarme Si acaso por mi razón, tiene que querer contentarme A mi esposo de cabón, a ti la voy a bañarme Y a mi sabedad, el que se suicida Dejando lo bello, que tiene la vida Con seguridad, de que quien termina De gallo no está, y mucha gallina De gallo no está, y mucha gallina Debo pasar con mi vida, no te preocupes por mi lado Si me de morir, chiquito, quiero por quererte a ti Pero concierto me pasa, no será en este que estaba Quiero morir en mi casa, y a postarito en mi cama Que a Luisa me da, el que se suicida Dejan todos los niños, que tienen la vida Con seguridad, de que aquí termina De gallo no está, y mucha gallina ¡Gosa, goza, chaparrita! Ya lejos de esta tierra y adiós Buscando hierbas de olvido de corte Y a ver si con esta ausencia pudiera Con el nacimiento de otro tiempo olvidarte He vivido soportando un martillo Como te voy a demostrarme fuerte Abrazando esta cadena tan fuerte Hasta que mi fuiste vida se acabe He vivido soportando un martillo Como te voy a demostrarme fuerte Recordando al proverbio que dice Más vale tarde que nunca hay compadre Más vale tarde que nunca hay compadre Y a ver si con esta ausencia pudiera Con el nacimiento de otro tiempo olvidarte He vivido soportando un martillo Como te voy a demostrarme fuerte Y a ver si con esta ausencia pudiera Nunca hay compadre Y a ver si con esta ausencia pudiera Y a ver si con esta ausencia pudiera Vale a tardar que no hay compadre Ya luego de esta tierra y adiós Buscan la hierba de olvido a donde corren Y a ver si con tu ausencia pudieras Con el nacimiento tratear con mi norte He vivido con tu puerta, con tu puertillo Lo más te voy a demostrar de tu barrio Con los grandes de cadenas tan fuertes Hasta que mi triste vida se acabó He vivido con tu puerta, con tu puertillo Como te voy a demostrar de tu barrio Recordando aquel proverbio que dice Como dice el de Dios que va a ir A tardar que no hay compadre Ok, ok, ahí está Cabeza de Hacha Están más colombianos de la forma musical Grabaditos, que por cierto Por ahí se encuentra la gente de ventas ¿Qué voy a hacer contigo? Te sueño todas las noches Te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio Parece ser mi castigo Querer te sigue descansando Mi vida se está acabando Si no quieres darte cuenta No me acuerdo que eres igual que yo Me gusta verme perdido Sabiendo que yo dormido Tienes cremencia y compasión Somos dos gotas de agua Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Dar en la vida nos va a separar Música Estaba conmigo Estaba conmigo Estaba conmigo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Susupoyera, Colora! 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 De la pueda de que el cerro se lleve a amar una vaca De la pueda de que el cerro se lleve a amar una vaca La vaca trae un becerro y el becerro da petajas Donde cuelgan el dinero de los quesos de la vaca te cuidan, te cuidan con el toro Si me gusta, si me gusta A mi me llaman el pato patito porque vivo en la laguna patito A mi me llaman el pato patito porque vivo en la laguna patito Luego que me venider el patito la viene pa Los insumos, pasito, luego M, bienvenido, pasito, no hay bien de paz Los insumos, pasito ¡Guau, guau! ¡Eres el pato! ¡Es el pato! ¡Guau, guau, guau, guau! A mí me llaman el pato, pasito, ni de la C, gracias macho, pasito A mí me llaman el pato, pasito, ni de la C, gracias macho, pasito Luego M, bienvenido, pasito, no hay bien de paz Fue borracho, pasito, luego M, bienvenido, pasito, no hay bien de paz Fue borracho, pasito Chú, 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 patito Pasito, que se acabe, ahora buena Pasito como no me acabe yo Suelta las sueltan la sueltan hombre Es el baile de los Santiago Con el machete arriba Y el machete abajo Eso, brincando, brinquito Eso El baile de los Mordos Mi caballo se calzó ¿Dónde cortaré una vara? Y vuelvo Este es el baile de los Mordos Y una monjita gritaba Auxilio, señor gendarme Que me vienen correteando Con un cuchillote de carne, carne Y con el machete arriba y abajo Con el machete arriba y abajo Eso, eso En la frontera del norte Voy a sembrar una huerta Los pitomates colgando Y el chile en su primera puerta Fuertame a huerta No hay primeras Un banter No hay primeras Lo hace bien No hay primeras directo No hay primeras No hay No hay primeras ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!